¿Qué dijo Laura Zapata? ¿Qué dijo Laura Zapata? Y Laura Zapata se la pasó toda la tarde de ayer Pues tratando de que de alguna manera Pues su nombre fuera Este, su nombre se limpiara Al respecto Y después declaró que quienes probablemente Hackearon su cuenta Y subieron este mensaje fueron sus hermanas O sea O sea, qué bonita familia Oye, típico que dejó su celular ahí en una reunión No, no necesitas Yo lo sé, pero es broma No sé qué le haya pasado Pero sus hermanas, ¿cuál de ellas? Pues todas son sus enemigas Principalmente Ernestina y Thalía Ernestina es la rubia, rubia, rubia Ernestina es con la que la secuestraron Titis Sí, ok, y Thalía Y son solo ellas dos Aparentemente, no sé Oye, también hay Gaby Está Gaby y Federica Oye, fíjate que uno de los De los tabloides Iba a decir, como se dice en Estados En Estados Unidos y en Inglaterra No, uno de los periódicos de chismes Ajá Pásala Este título ¿Pásala? Así se llama el periódico Pásamela Ajá Pásalas Tituló Se echa a cincuenta gays Con respecto a la noticia de Orlando Que me parece O sea Sale Sale Un negro fuertísimo Y es otra noticia En la que todo mundo se la pasó muy bien ¿No? ¿O cómo? No, no, no Tiene que ver con lo de Orlando Pero me refiero a que O sea, yo entiendo que son periódicos No para tomarse en serio Que es, ¿no? El amarillismo Pero una noticia así Me parece muy delicado, ¿no? Sobre todo por la situación En la que está pasando El país ¿No? O sea, acabas de Dicen, vamos a Aprobamos los matrimonios gays Este Hay una homofobia muy fuerte Y titulas así Una nota muy delicada Donde un tipo entra Se echa a cincuenta gays No, sí, claro, claro O sea ¿Qué pasa, Claudia? Mira, aquí está el mensaje de Laura Zapata Querían jugarle al No puedo decir esa palabra ¿No? A ver Pum, pum Mira Querían jugarle al ver Al Ajá Pum, pum Anoche acabé como con cien jotos en Orlando No quiero más maricones en mi zócalo Eso es lo que dicen No, pero son varios, ¿eh? Ajá No, bueno Ese es el que me mandaron a mí Dios Pues, ¿dónde andaba? Obviamente yo dije Esto no lo pudo Todo viene porque el año pasado Este Laura Zapata Ajá Al ver La fiesta que se arma al final de la marcha Se lo huyo lésbico gay en el zócalo Eh Publicó algunos mensajes en la red social Twitter Donde estaba ofendida mi Laura Zapata Ajá Y la verdad es que Alguien Hackeó su cuenta Y le hizo Una maldad espeluznante Porque Laura Zapata no dijo O sea Nadie en su sano juicio Va a escribir esto Va a escribir eso No, en su sano juicio no Este No, pero Laura Zapata Y si no estás entujando O sea, no juicio Sí, pero no Hay gente que es muy mala copa Ah, no, porque además ayer Estoy especulando No estoy diciendo que Laura No, lo que es verdad No, no, no Lo que es verdad Es que ayer En las redes sociales Podían leer cosas Espeluznantes Eh De gente mofándose De la tragedia Ah, por supuesto Gente, claro que Su avatar Era una florecita O un este O una caricatura O una O no sé Un huevo O un rostro Deformado Ah, ok O un huevo Por supuesto Publicando cosas Espeluznantes al respecto No dando la cara Fíjate que El otro día A propósito de estos mismos temas Leí El mejor comentario En favor de la De la adopción De personas del mismo sexo Para adoptar niños Y lo dio Luis El gran Luis González de Alba Y casi casi lo dio sin querer Dice, bueno Dice, hay gente Dice, esta gente Que se opone A que los homosexuales Adopten niños Que los heterosexuales No quisieron Vaya A ver, alega A ver, alega Contra eso Así Sus papás heterosexuales No los quisieron Los votaron Están ahí Ah, pero no los puedes O sea, pero tú los quieres adoptar Pero no los puedes adoptar En fin Subtitulado por Jnkoil Gracias.